Hola a todos, hace bastante tiempo que no teníamos declaraciones de César Farías y habló hace algunas horas para dar algunas declaraciones muy interesantes. Habló de la goleada de Bolivia 4 a 0 sobre Venezuela y dijo que fue una falta completa de responsabilidad de parte del cuerpo técnico venezolano de llegar a jugar en la altura sin ningún plan, sin ninguna preparación. Y dijo que Colombia podría sufrir las mismas consecuencias, la misma paliza 4 a 0, si es que no se toma en serio el tema de la altura. Comencemos. Bueno, hablemos de las declaraciones de César Farías que han sido bastante interesantes y bastante críticas con el cuerpo técnico de Venezuela. Vamos a ver lo que dijo el ahora técnico del equipo de Junior de Barranquilla de la Liga Colombiana. El estratega venezolano habló sobre el partido de eliminatorias donde la vino tinto cayó 4 a 0 ante Bolivia en el estadio municipal de El Alto. Encuentro que se disputó a 4.100 metros sobre el nivel del mar el pasado 5 de septiembre por la fecha número 7. El actual entrenador de Junior expresó que fue una irresponsabilidad, una completa falta de responsabilidad el no tomar previsión para la preparación del encuentro ante la selección del altiplano. Venezuela lo acaba de pagar muy caro, por una irresponsabilidad. A mí me parece una irresponsabilidad subir a la altura y no tomar ningún tipo de prevención. Hoy se puede competir mejor que antes, pero debes tener un plan, dijo César Farías en rueda de prensa. Recordemos que cuando él estaba como técnico de la selección venezolana, logró una victoria histórica en el año 2009 ante el cuadro boliviano en la altura del estadio Hernando Siles. Y también para las siguientes clasificatorias, donde todavía César Farías era técnico de Venezuela, logró un empate que ayudaba a Venezuela a mantenerse en puestos de buscar la clasificación al Mundial de Brasil. Así que César Farías no sólo habla desde su percepción, desde sus declaraciones, sino que César Farías sabe lo que es jugar en la altura, sabe lo que es ser visitante frente a Bolivia en la altura en el Hernando Siles y ha conseguido resultados importantes. La única victoria de Venezuela sobre Bolivia en eliminatorias en La Paz fue con César Farías como entrenador venezolano. Y también uno de los pocos resultados positivos de Venezuela en la altura de La Paz, que fue el empate para 2014, también César Farías era técnico de Venezuela. Así que no sólo te lo dice por decir, sino que César Farías ha sido el único técnico venezolano que ha sacado resultados positivos frente a Bolivia en la altura. Y lo que dice César Farías es bastante cierto. Es complicado jugar en la altura, sí, pero tú también tienes que hacer tu trabajo, tú también tienes que hacer tu análisis. No puede ser que venga Sporting Cristal, le metan seis goles y a la siguiente semana venga Nacional de Uruguay a jugar contra Always Ready la Copa Libertadores. Y Always Ready apenas gané uno a cero. En dos semanas se apagó completamente la altura, le bajaron la altura al escenario de Villingenio. Yo creo que lo mismo va a pasar ahora. Va a venir Venezuela, le metemos cuatro goles y ahora va a venir Colombia. Y bueno, ojalá que le ganemos uno a cero, aunque sea uno a cero. Tal vez no saca un empate como habitualmente hace la selección colombiana, pero yo creo que hay maneras en las cuales tienes que prepararte, hay maneras en las cuales tienes que trabajar para que después no sufras tanto con el tema de la altura. Luis Aquín, capitán de Bolivia, defensor que ya está varios años en la selección boliviana, dijo que sí, es complicado jugar en la altura. Es complicado, pero tampoco es inhumano, tampoco hay que llevarlo al extremo que suelen llevar muchos medios argentinos, uruguayos, también los propios venezolanos en estas últimas semanas que se han quejado bastante del tema de la altura. Sino que bueno, hay la posibilidad de sacar ventaja y la posibilidad de tener este tipo de geografía. Y si la FIFA lo aprueba, pues bienvenido. Si en algún momento lo quieren poner como ilegal, ya será otra historia, pero de momento la Conmebol nos permite, la FIFA nos permite. Y aquí tampoco es que los jugadores vayan a sufrir demasiado y sea inhumano. Al final hay muchos equipos que logran resultados positivos, que logran sacar empates, que logran sacar victorias, que después les ayudan en sus caminos. Si no, Bolivia siempre estaría en los mundiales ganando todo de local y nunca ganamos todo de local. Bolívar y Tigre deberían ser campeones habituales de la Libertadores. Y de muy de vez en cuando Bolívar llega octavos de final, el Tigre también llega octavos de final. Bueno, Bolívar ha llegado dos veces consecutivas octavos de final y creo que es la primera vez que pasa en los últimos 20 años. Así que tampoco es que la altura sea magia, tampoco es que la altura sea victoria asegurada, sea una ventaja definitiva, decisiva. Es cierto que afecta, pero como dice César Farías, hay que planificar, hay que analizar y hay que hacer un plan como el de Colombia, que va a llegar cinco días antes a Cochabamba para empezar a preparar este partido, que va a convocar a algunos jugadores que podrían estar un poco más habituados al tema de la altura. Y es una selección bastante fuerte, es una selección que sabe lo que es ganar aquí, que sabe lo que es puntuar aquí. Y tal vez no precisamente en el estadio de Villingenio, pero en el Hernando Siles siempre la pasan bien los colombianos. Nos ganaron para el Mundial de Brasil, nos ganaron para el Mundial de Rusia. Y bueno, esa selección colombiana de Pekerman para el 2014, para 2018, era una selección muy bien conformada, una selección de alto nivel y vino aquí y sacó dos victorias importantes, porque Colombia sabe que los puntos frente a Bolivia valen bastante en condición de visitante. Y bueno, esta última oportunidad que nos enfrentamos a Colombia, el año 2021, pues nos enfrentamos a una selección colombiana que no logró clasificar al Mundial, una selección colombiana que no era del mismo nivel a comparación de la selección que tenía Pekerman en los pasados dos Mundiales. Y tal vez frente a una selección colombiana no tan fuerte, una selección colombiana tal vez de menor nivel, el año 2021, ahí recién Bolivia pudo sacar un empate, un empate sufrido en el último minuto por 1 a 1. Y ahora que Colombia ha vuelto a estar en un gran nivel, que está peleando las eliminatorias mano a mano con Argentina, que la Copa América lo hicieron espectacular, habrá que ver si Bolivia puede ganar el partido o puede sacar un empate, porque Colombia viene con todo, Colombia viene con un plan, Colombia viene bien preparada. Y como dice César Farías, hay que tomar precauciones, Colombia las está tomando, y después de esta paliza 4 a 0 sobre Venezuela, los partidos para Bolivia van a ser muy muy complicados en condición de local, porque los rivales ya vienen con el aviso de lo que fue ese resultado. Así que ojalá que Óscar Villegas pueda plantear bien el partido y sorprender a Colombia, porque ya saben cómo jugamos, ya saben más o menos la alineación, ya saben los errores que cometió Venezuela en el anterior partido, y con toda esa información es mucho más fácil planificar esta visita complicada a Villingenio. Así que Óscar Villegas tiene ahí una complicación de intentar sorprender, de innovar algo en esta selección para que Colombia tal vez no pueda descifrar tan fácilmente el panorama boliviano, el planteamiento que quiere hacer Óscar Villegas. Chau, chau.